muy buenas taru gamers bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es taru y hoy os voy a enseñar tres mejores páginas de builds y database ítems etcétera 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 de throne and liberty si quieres saber cuáles son quédate hasta el final del vídeo y te las voy a mostrar ahora mismo pero antes suscríbete por favor que me ayudarás muchísimo déjame un like comenta si tienes alguna duda y como lo comparte entre tus colegas ya sabéis que el throne and liberty tiene un montón de cosillas sin explicar tiene un montón de combinaciones de armas posibles también y en fin como siempre yo no suelo dar builds concretas porque a mí me gusta ir un poco a mi bola pero sé que muchos de vosotros pues buscáis las builds más efectivas rotaciones que es lo que va mejor que lo que va a peor y esto es lo que os voy a mostrar ahora mismo vamos para allá bien la primera de todas la primera página que os voy a enseñar es esta es meta battle punto como hay una sección de throne and liberty además de guild wars y y albion online ideal look pero la que nos interesa es la de throne and liberty es bastante sencilla simplemente tiene bulls vale de todas las armas tienen también de clases por así decirlo ya sabéis que cuando se cuando llevas un arma solo pues simplemente es pues el arma no se llama armas y más y cuando llevas dos armas pues la combinación hace una clase que es lo que estamos viendo tenemos también guías vale guías de dan jones y tenemos tier list evidentemente pues de las más usadas es sencillita vale no tiene mucho más aquí también en las que digamos las más por así decirlo vistas son las más las que ellos quieren destacar y en fin no es muy no es muy complicada la página ni tampoco tiene mucho más aún así pues bueno pues nunca está de más tenerla ahí en favoritos e ir ojeando la de vez en cuando y comparándola con por ejemplo esta que os voy a enseñar ahora esta es max roll y y vale como siempre es poner los enlaces abajo en la descripción esta ya es un pelín digamos que más vitaminada aquí tenemos pues una pequeña guía de cómo empezar tenemos una guía de bulls tenemos tier list de nuevo tenemos también un montón de cosas como por ejemplo una pequeña data base pues cosas de pesca de amy toys de morse cómo progresar en tu personaje de colecciones etcétera etcétera como veis es un poco más por así decirlo completita luego tenemos también eventos te muestro los eventos que hay en el juego etcétera etcétera mazmorras voces códex que es el códice y el plan el que supongo yo no entrado pero vamos a verlo no pasa nada vale simplemente es para para digamos que para personalizar tu personaje conforme lo tienes en tal y como lo quieres digo yo debe de ser bien aquí tenemos pues ya lo estáis viendo por ansiedad guananda berlon tombo and dagger yo por ejemplo soy gratis word y dagas pues tendría que mirar pues cuál es la que me viene a mí que no sé por qué pero yo nunca la encuentro pero bueno en fin igual es que lo elegido más de que puede ser yo voy a mi bola aquí tenéis max roll punto gg también la podéis usar es decir que podéis visitar esta la que os he comentado y compararla con esta para ver si más o menos las webs tienen en común pero tenemos otra más que se llama pues log punto gg esta es más o menos parecida a la anterior y además aquí arriba podéis utilizar un traductor que tiene la página web para traducir lo que es la página vale ésta no lo tiene y está mucho menos que es mucho más sencillita así que bueno si tenéis algún problemita con el inglés pues no pasa nada os venís a pues los puntos y podéis encontrarla por ejemplo aquí podemos poner el directamente lo que buscas por ejemplo yo uso mandoble como os he dicho y en la mano secundaria uso dagas y aquí automáticamente salen bulls dedicadas a ello vale digamos que es un poco más quizás intuitiva vale para usar y pues bueno lo mismo que he dicho la podéis comparar con las otras dos tenemos data base de ítems de players skills de recipes de cocina de crafteo polimorfos tenemos también herramientas calendario de eventos ya vivo el server status carácter builder cual que antes no para digamos que personalizar tu personaje skill builder lo mismo y como no noticias del juego vale las tres paginas las tres páginas son las que he visto que son más interesantes para bueno pues para el juego evidentemente no así que si eres uno de esos que les gusta digamos maximizar vuestra clase que siempre buscáis las mejores bulls para no ir digamos apurados en de cualquier cosa borra el mundo abierto en lo que sea pues estas tres páginas son las mejores que hay ahora mismo de throne al liberty ahí digamos también podéis tirar por ejemplo de webs de estas de videojuegos o de o de mmrpgs y bueno que siempre de vez en cuando pues sacan alguna build interesante y demás pero recordar este tipo de juegos los mmrpgs reciben pues ahí las clases reciben nerds reciben mejoras y este tipo de guías que encontráis en páginas webs generalistas en españa haya visto alguna que hay bueno ha puesto una build de varias pero fin yo este tipo de guías no las recomiendo lo mejor es irte a una de estas tres porque siempre están en constante actualización igual una de si te vas a una web especializada en videojuegos generalistas y más si te ponen una build que en la fecha la que se escribió estaba muy bien pero resulta que al día siguiente alguien prueba otro combo y resulta que es mejor o que ha recibido un nerd y en la esa guía no lo refleja así que lo mejor es irte a este tipo de guías vale las guías pues max roll meta battle etcétera etcétera por lo que os he dicho ahora bien un consejo y ahora sí que voy a poner en cámara completa porque creo que esto es interesante yo mi recomendación es que bueno pues que intentéis no abusar de este tipo de páginas al menos que estáis subiendo de nivel también os aconsejo que vayáis lentos a que exploréis que probéis diferentes habilidades que que no sé que digamos disfrutéis el juego nada más empezar con la liberty e irte a una una página de éstas lo único que hace es que llegues al nivel 50 y no sepas manejar tu clase por lo cual pues bueno no es lo más recomendable lo suyo es que más de nivel que aprendas para qué sirve estabilidad para qué sirve la otra cómo funciona en conjunción de la otra que has elegido por ejemplo como yo mandoble y dagas pues que veas qué es lo que puede venir mejor por ejemplo vamos a ver una cosita yo por ejemplo aquí las dagas tienen estabilidad pero que se llama corte brutal que lo que hace es que aumenta temporalmente el daño crítico un 20% vale yo por ejemplo igual no está bien puesta en la posición ya lo digo yo pero yo por ejemplo cuando empieza un combate la tiro porque porque el resto de habilidades si hacen crítico hace más daño ok luego tenemos por ejemplo está lo mismo cada vez que un golpe se convierta un ataque pesado la carga tal y luego dice con cada golpe crítico o ataque pesado inflige un 116 por ciento más 29 de daño al objetivo en un radio de tres metros veis esta unida con esta pues evidentemente me va a venir muy bien y luego además le meto el golpe mortífero esta pega muchísimo vale y además el daño aumenta a un 80 por ciento contra monstruos es decir más lo que yo he hecho es mirar las habilidades que tengo digamos jugar con ellas e ir experimentando luego cuando llega a 50 ya y el contenido sea digamos más exigente pues entonces si me voy a una de estas páginas y mejoró mi build pues pues eso para no lastrar al equipo para ir más suelto etcétera 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 esa es mi recomendación vale yo sé que mucha gente directamente entra al juego y quiere ser ya top o sea quiere ser ya lo mejor de lo mejor pero yo yo en mi opinión lo mejor es y lo conocer tu clase conocer tus armas conocer las habilidades y después ya cuando ya lo tengas memorizado que pasa cómo funciona entonces si no son un tipo de páginas de estos porque realmente aunque te guste o no te guste que otros hagan el trabajo por ti es muy digamos útil vale es muy útil pues tomar el consejo de expertos así que nada espero que te haya gustado este vídeo pero que sepas ya pues bueno tres páginas útiles para exprimir al máximo el videojuego recordar que no solo es de build y también de base de datos de ítems y demás de amito y si etcétera 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 y nada déjame en los comentarios si te ha gustado el vídeo déjame un like si así ha sido también suscríbete y como siempre y comparte si crees que a alguien le puede interesar como siempre muchas gracias y indira por apoyar económicamente al canal los invito a que vosotros también lo hagáis desde un euro o menos m recordar que tenemos discos abajo en la descripción tenemos grupo de telegram y tenemos grupo de noticias de whatsapp por si gustáis nos vemos en el próximo vídeo un saludito